Tenemos en estos momentos información de allanamientos que se han registrado en el interior de la República, en Senaú, Alta Verapaz. Tenemos información de tres inmuebles que fueron allanados en donde se encontró droga. A continuación tenemos toda la información, estos detalles nos los envían a través de las redes sociales. La información es la siguiente, según un comunicado ya también de la Policía Nacional Civil, es que se realizaron allanamientos en el municipio de Senaú, en Alta Verapaz, tal y como lo habíamos indicado. Un primer inmueble construido con bloc en donde se encontraba un balneario, allí se encontró droga. Esto ocurrió en el caserío Santa Ana Candelaria, en este municipio encontraron 150 matas de hierba, indica el comunicado de marihuana y una libra y media también de marihuana. En un segundo inmueble se procedió también a dirigirse a la Policía Nacional Civil y esto ocurrió al Instituto Básico ubicado en el caserío Santa Ana Candelaria, en donde no se pudo llevar a cabo por no contar con la dirección correcta, indica la misma policía. Pero hubo un tercer inmueble también ubicado en la aldea Santa Ana, terreno rústico de medidas de una manzana, en donde se incautó seis matas de hierba de marihuana también. Es así como entonces de tres inmuebles en dos se ubicó marihuana, en un tercero pues no se contaba con la dirección correcta. Pensaron que esa era la dirección, sin embargo al llegar pues no había tampoco absolutamente nada. Entonces esta es la información que nos trasladan del interior de la república.